Alastor es uno de los demonios más poderosos del universo de Hasbin Hotel, conocido como el Demonio Radio. Un demonio cuyo poder y personalidad es un completo misterio, descrito como un monstruo que solo desea el caos y la destrucción. Sin embargo, a pesar de esto, él se ofreció a ayudar a Charlie con su idea del Happy Hotel, que buscaba reformar demonios para que estos fueran capaces de ir al cielo. Y aunque él mismo manifestó ser escéptico con la idea de reformar demonios, ¿por qué se ofreció a ayudar a Charlie en esta idea? Soy Sergio y en este video te explicaré mi teoría al respecto, así que te pido que te quedes hasta el final de este video. Por si no habías escuchado sobre este proyecto de serie, Hasbin Hotel trata, aparentemente, de la historia de la princesa Charlie, hija de Lucifer, que tiene un plan para reformar demonios para que estos puedan ser admitidos en el cielo. Al principio, todos los demonios se burlaron de ella al escuchar su idea, pero Alastor mostró un ligero interés al verla por televisión. Y luego, al presentarse en el Happy Hotel, ofreció su ayuda, diciendo que solo era para el entretenimiento propio al ver a los demonios intentar en vano reformarse, ya que no existe forma de que un alma enviada al infierno pueda ser enviada al cielo. Sin embargo, esto parece tener un significado mucho más profundo, que quizás explique que Alastor quizás no crea posible enviar un alma del infierno al cielo, pero sí en reformar a los demonios para que estos fueran, por lo menos, más honrados y respetuosos entre ellos, tal y como él lo es con los demás. Esto debido a uno de los cómics oficiales que puedes encontrar en la página oficial de Hasbin Hotel, llamado El Demonio Radio, Un Día en el Infierno, en donde se nos muestra un día cotidiano para Alastor, comiendo en su cafetería favorita, oliendo las flores, aunque éstas se mueren cuando las toca, entre otras escenas, de las cuales podremos resaltar dos que son claves. La primera, cuando se le manifiesta Overlord, un demonio mucho más poderoso que él, de forma intimidante, a lo que él solo responde algo así como, perro que ladra no muerde. Sin embargo, al retirarse, entre muchos insultos que le dedica, le dice egocéntrico y agrandado Overlord. En un rato entenderás el porqué de que esta escena sea clave. Y la segunda, una curiosa escena que se nos muestra en una carnicería, en donde Alastor, después de comprar carne de venado, le cede el paso a una chica demonio, para luego escuchar cómo el carnicero intenta asesinar a la pobre chica indefensa. Alastor interviene, diciendo que, si hay algo que odia bastante, es ver cómo hay demonios que son incapaces de mostrar respeto ante aquellas que actúan justamente, diciendo que son tan desagradables como la carne podrida. El cómic finaliza con Alastor asesinando al carnicero y yéndose, comiéndose pedazos de la carne del propio carnicero, diciendo que, aunque no es carne de venado, le servirá. Estas escenas nos muestran que Alastor odia mucho que los demonios abusen de su poder para lastimar a otros, algo por lo que incluso Alastor es víctima, como te mostré en la escena de Overlord. Y si te das cuenta, tiene un ligero sentido por qué intentaría ayudar a Charlie con su proyecto de intentar reformar demonios. Como dije, quizás no para hacerlos ir al cielo, pero sí para que estos puedan ser más respetuosos unos con los otros. Y también tiene un ligero sentido el hecho de que Alastor, hasta lo que se le ha visto por lo menos, no haya lastimado a personas indefensas o inocentes, por así decirlo. Él solo ha usado su poder para atacar a personas abusivas, como el carnicero o como Sirpentur. Y como contó Baggy, Alastor asesinó a los demonios que dominaron el infierno por siglos. Es decir, demonios que utilizaron sus poderes para dominar por encima de otros. Después de todo, Alastor, incluso teniendo el poder de lastimar a quien le plazca, no lo hace. O al menos eso dejó claro en el capítulo piloto cuando le dice a Baggy que si él hubiese querido lastimarlos, ya lo hubiese hecho. Niña, si quisiera dañar a alguien aquí, ya lo habría hecho. Por lo que, al menos desde mi punto de vista, aunque Alastor manifiesta un completo escepticismo y desinterés en la idea de Charlie, de intentar sacar la mejor versión de los pecadores, muy en el fondo, quizás Alastor también tenga un poco de ilusión porque esto se haga realidad. Y Charlie fue la que decidió dar el primer paso. Y por eso, Alastor, aunque actuando de forma escéptica para mantener su imagen, ofrece ayudar a Charlie en este proyecto de intentar sacar la mejor versión de los demonios. Sea cual sea la respuesta, Hasbin Hotel es un proyecto muy prometedor que actualmente solo se conforma de un piloto y dos cómics. Y aunque tiene un spin-off llamado Geluba Boss, que quizás nos pueda revelar más de estos demonios legendarios con el pasar de sus capítulos, el hecho es que se sabe poco de esta serie. Habrá que esperar a que pase el tiempo y ver cómo se desarrollará esta en un futuro, el cual es incierto, ya que actualmente, aunque se tiene planeado ser transmitida ya sea en canales de televisión o plataformas de streaming, el hecho es que aún, aparentemente, no se ha dado una luz verde para iniciar la transmisión de este proyecto en ningún lado. Solo existe un capítulo piloto y mucho entusiasmo por su audiencia por ver cómo se desarrollará esta serie. Sea cual sea el resultado, estaré trayéndoles cualquier teoría o curiosidad de esta, ya que ha atraído ligeramente mi atención. ¿Qué te pareció la teoría que acabo de contarte? ¿Habías escuchado hablar de este proyecto? Coméntalo. Estaré leyendo cada uno de tus comentarios. El material audiovisual utilizado en este video ha sido créditos de Bipsy Pop, creadora oficial del piloto y del equipo de Fusty Dubs y la Wea Astral, quienes adaptaron y animaron dicho piloto y cómic al español. Te recomiendo que los visites, ya que hacen un trabajo increíble, y soy uno de los que está a favor de que este sea el doblaje original, para ser honesto. Todos los links estarán en la descripción de este video. Si este video te gustó, regálale un like y compártelo con tus amigos. También te invito a suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales que están en la descripción de este video y sígueme en mi canal de juegos, donde intentaré subir contenido constantemente. Aquí Sergio, si sin nada más que decir, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!